Latin Hits Ey, J.H. K.S.I. Ey, ey, ey Metido en la liga siempre goce Tú tienes una joya y tengo dos Siempre te amo activo día y noche Palomo noble si no me conoce Aquí puro goce Puro goce No me nombre si no sabe lo que yo sé Aquí puro goce Puro goce No me nombre si no sabe lo que yo sé De todos estos niggas reservados Saben que lo que hago no es en vano Dinero y lo objetivo está grabado Gozando pa' el momento sin durarlo Si te goce, fucking goce Ahora soy la sensación del bloque No hables de más que no tienen con qué Tendremos lo mejor, calladito Frontier Joven swaggy súper talentoso El punto blanco de los envidiosos Tan duele que lo mío es pegajoso Tengo tu jefa que está rolling, rolling otro Metido en la liga siempre goce Tú tienes una joya y tengo dos Siempre estamos activo día y noche Palomo noble si no me conoce Puro goce Puro goce No me nombre si no sabe lo que yo sé Aquí puro goce Puro goce No me nombre si no sabe lo que yo sé Tendremos lo mejor swing Ey, 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 ey Es un edicota, está el king Soy el motherfucking king Mucho blow, está muy clean So, uh, fresh Nadie puede hacerlo así Puro goce En la tierra del maíz Es mi feeling you don't have this Fuck the police Para que se prenda el hatches Estamos en el estudio haciendo mal a ti Andamos listos Desde los noventa Me tiene ringtone Porque los míos revientan Andamos de rock Oscurando las cuentas Tu veo en mi show No me nombre si no va El mismo caché Ronto en top Ya tenemos la fe Agar, 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 agar Aquí puro goce Puro goce No me nombre si no sabe lo que yo sé Aquí puro goce Puro goce No me nombre si no sabe lo que yo sé Jajajaja J, 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 J Casay Teatro Sergio Velarde on the show